y qué pasa mi gente bienvenidas bienvenidos a los juegos el tito mori yo soy mori estamos aquí con naruto 2 en el vídeo anterior habíamos hecho un reencuentro con casi todos nos han asignado un nuevo compañero se llama sai un nuevo profesor o líder del equipo que se llama Yamato y tenemos que ir al puente de tenshin a buscar pista a secuestrar a un espía de orochimaru para saber si está sasuke con él y para averiguar su paradero entonces aquí teníamos una misión secundaria que es un patrocinador que está montando un espectáculo ninja es un encargo así que vamos a hacerlo en breve distante estará comiendo un perro de entrenamiento entre ninjas era un combate cargado de emoción uno de los contendientes es un joven ninja vaya casi y aquí tenemos a su adversario ahora esto un momento naruto tt que estás tú haciendo en el espectáculo pues verás es que me han prometido que me darán un pergamino muy poco común si esto nada sólo quería poner a prueba mi fuerza todo sea por el entrenamiento ya veo que te estás preparando cuando eres más concienzuda lo que pensaba atragados era tonto nuestros luchadores ya han terminado de lanzar sin promedios así que sin más dilación cambias el combate esto puede ponerse violentos amigos sientes y disfrutan del espectáculo callao intenten prepárate porque no pienso contenerme justo lo que iba a decir que comience la enfrenta bien torín ya definitivo uy no tenemos vida bueno que tal estáis espero que estéis genial ya sabes como siempre os digo que os está gustando os podéis para dejarme la is comentario suscribiros compartir el vídeo etcétera dicho lo cual teníamos que habernos recargado no sabía que iba a tener un enfrentamiento condiciones de bonificación atacar con 10 golpes seguidos aumenta la velocidad de la recuperación del enemigo o van por 2 no empieces a tirarme tus armadillas 1 2 1 2 3 2 4 4 6 ¡Ahí va! ¡Ah! Me ha parado el Super Rascendom. Me ha parado el Super Rascendom. ¡Ah! 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 Joder, a ti este le han puesto más... mucho más fuerte en este juego, eh. ¡Ah! Pero mucho más que en el primero. No, 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 no. ¡Toma! ¡Uf, cómo nos hemos quedado! ¡Madre mía! Despertares, sí, pero los despertares no... ¡Caramba, el combate ha terminado! ¡Ha sido magnífico! ¡Un verdadero choque de violencia desatada! ¡Alucinante! ¡Los ninjas son la caña! Se movían tan rápido que apenas he podido verlos, pero seguro que han estado sensacionales. ¡Jo! Yo antes podía hacer eso, ¿sabes? Bueno, ahora que ya nos hemos calmado un poco ya podías recoger lo que me habían prometido. ¿Tenten? ¡Qué lástima, porque yo todavía estoy temblando de la emoción! Pero esto ha sido todo por hoy, amigos. Tengan cuidado de vuelta a casa. Y no duden en volver a visitarnos. ¡Madre mía, has estado increíble! ¡Vaya que sí! Y además me lo he pasado en grande. Todo gracias a Tenten y a ti. Os estoy muy agradecido. ¡Cuánto me alegro de haberos contratado! ¡Misión cumplida! ¡Misión cumplida! Vale, hay que ir a, como dijimos, a la misión. Pero antes... Ah, no, estoy aquí perdido en la... En la montaña. ¿Cómo se podrá subir ahí? Porque seguramente hay alguna perla ahí arriba, los pájaros. Pero bueno, es que estamos aquí en el Callejón Este. Esta es la tienda de las cartas ninja, ¿no? Técnica suprema. Estos son muy caros. Esto... A ver si puede ver en las colecciones, a ver... Los vídeos. Ahora se gana el zorro de nueve colas. El rival al que atacar con una técnica suprema. Pero esto es un vídeo, ¿no? Ah, es un combate, ¿en serio? Jugador 1 contra jugador 2. O sea, encima ni... Ni siquiera lo controla el... Ah, es una... Es un vídeo. Es una cinemática. ¡Ting tiki 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 tíng tíng! Parece que es aquí la tienda de las... ...donde comprar las técnicas, ¿no? ¿Hay algo más que te pueda dar para hacer...? No, no. Nada, no hay nada que te pueda dar. A ver, déjame un segundo. Estamos hablando de técnicas ninja. Le voy a dar otro energy, que parece que es la única forma de que se haga amigo mío. Le doy cada vez con más corazoncitos y... ...de batalla de fe. Hasta que intenten. Bien hecho, es un alivio que el incidente de la villa oculta de la arena se haya solucionado por fin. Aunque a mí lo que más me alivia es no tener que seguir lidiando con este par de pirados. Uy, como estoy de vida. Como estoy de vida. ¡No! 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 podamos volver a trabajar juntos muy pronto. Bueno, venga. Vamos a ir al lío. Ay, espera. Voy a hacer unos fideitos. Para recuperar toda la vida, porque si no... Nos va a tocar combatir dentro de poco. Y lo tenemos. Me salto al niño este. Me he encontrado una perla. Sí, el problema es que no... El problema no es problema, porque siempre hay un amigo que desea estar contigo y aquí está. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Dónde está el equipo! ¡Naruto! El equipo de confianza y el equipo de la compañía de Kakashi ¡Eso es el grupo de Kakashi! ¡Eso es el grupo de Kakashi! ¡Sasuke! ¡Eso es lo que me agradezco! Sasuke es un traidor Traicionó a la villa oculta de la hoja y se unió a Orochimaru Yo no soy ninguna cucaracha traidora y no puedo reemplazar a alguien así Ah, yo no tengo que ir a la mesa No hay que ir a la mesa Pero yo no soy así ¡Pero que eso es! ¡No! No es así que no lo hagan para hacer este trabajo No es así que no es un trabajo de la mesa No es así que este trabajo es un trabajo de la mesa Y no es así que todos nos han conocido Pero, no es así que no hay que ser De acuerdo, no deberíamos de hacer esto Por supuesto, el objetivo es que los cuatro Es una perla, o sea que pueden estar en cualquier lado. Uy, perdón, o sea que pueden estar en cualquier lado, qué chachi, ¿no? Míralo, joder, pues éstas las vamos a encontrar. Vamos a tener que mirar todo. Vamos a tener que mirar todo, pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Un trofeo. No se te escapa nada. No me importa. No sé. Para demostrar la habilidad de la habilidad de una habilidad de un grupo de suerte. ¿Una habilidad de un grupo de suerte? Vamos a hacer un grupo de suerte para jugar con un grupo de suerte y para jugar con un grupo de directo de la habilidad de suerte. El grupo de suerte es el grupo de Naruto y el Shai. Y el grupo de suerte es el grupo de suerte. ¡Gay! ¡Muy bien! ¡Solidme! 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 ¡Vamos a ver cómo te quedas! ¡Solidme! 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 ¡Vamos! 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 A ver el capitán Yamato y sus técnicas de tierra. ¡Vamos! 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 ¡No es! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Nos vamos! ¡Nosiders! ¡Suscríbete! 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 ¡Hala! ¡Puedo ganar hasta Sensai! Vale, vamos a... ¡Suscríbete! 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 Si quieres salvar a ti, ¿qué es lo que quieres hacer? Lo que tienes que hacer con nosotros. ¿Naruto? Bien, el encuentro está terminado. Vamos a seguir adelante. Ah, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un saludo.